Entierra estas pastillas en tus plantas y lo que ocurre es impresionante. Bienvenidos a Vive por más tiempo. Si es la primera vez que nos visita, dime cuál es tu nombre para saludarte y qué otro remedio utilizas para hacer florecer tus plantas. Hoy te enseñaré un potente truco de jardinería que hará maravilla en tus plantas. Además, quédate conmigo hasta el final del video para que no te pierda este secreto. Se trata de la aspirina. Hoy te mostraré dos formas de usar la aspirina para tener plantas envidiable. La aspirina puede ser tu mejor amiga para cuidar las flores coloridas de tu hogar. También es una excelente aliada cuando se quiere recuperar una planta reseca o muerta. Si eres amante de las plantas, pues además de ser una opción muy sencilla, también beneficiarán la apariencia de tus flores en muy poco tiempo. Así que atrévete a probar este remedio casero con pastilla de aspirina. La aspirina ayudará a que tus flores crezcan en tiempo récord. Además, notarás que son más resistentes en su follaje por los nutrientes de este medicamento. Por si no lo sabías, usar aspirina en el jardín puede tener un efecto beneficioso en muchas de tus plantas. Este remedio natural realmente puede mejorar la salud de tus plantas y hacer que tenga flores hermosas. Este truco con la aspirina actuará como una hormona para tus plantas, por lo que le ayudará a crecer muy rápido e incluso se harán más resistente a plagas y cambios de temperatura. En tan solo unos días, verás cómo tu planta crece y genera raíces fuertes y saludables. Para tener flores hermosas y gigante, solo debes tomar la planta y echarle aspirina entera en la maceta. Debes enterrarla en la tierra. Este truco puedes hacerlo todos los meses. La aspirina favorece la floración de las plantas, aumenta el crecimiento y te ayuda a enraizar más rápido. Sin duda alguna, este remedio con aspirina para las plantas es uno de los más populares por su alta efectividad. Resulta que al ponerle la aspirina de esta manera, cada vez que la riegue se irán desbaratando y la sustancia de esta pastilla penetrará a la planta y hará que sus raíces se nutran de ella y crezcan muy rápido. Los expertos en jardinería recomiendan utilizar esta pastilla para hacer crecer las plantas. Este truco también te ayudará a alejar los insectos de las plantas. Si te está gustando este video, regálame un like. Ahora te enseñaré otra forma de utilizarla para las flores. Toma una pastilla de aspirina y hazla polvo. Luego, disuélvela en un litro de agua. Deja reposar por 24 horas y luego debes regarle a tus plantas este líquido desde arriba hacia abajo. Puedes hacerlo cada tercer día. Y si es una planta que necesita poca agua, trata de hacerlo dos veces por semana para evitar sobrehidratación. También este método es muy efectivo si ha cortado flores para el florero y quieres que dure más tiempo. Solo tienes que añadirle una aspirina en el agua al florero y se conservará por mucho más tiempo. Como ves, el uso de la aspirina es muy fácil y sencillo para tener flores gigantes en tu jardín. Y también tus plantas se mantendrán sanas. Si te gustó este video, déjame saberlo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra aspirina para saber que viste el video completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. ¡Gracias!